Señores, estoy harto de Caro y Julia, estoy harto ya, las dos. Es mutua, creo. Me provoca acidez cada vez que las veo. Que no diga eso por lo que nos dijeron en la mañana, después te vamos a contar. Que te vengo. Y nos ande invitando a comer y dice que no. Bueno, muchísimas gracias por su amable sintonía en internet. Déjenme decirle que estamos para servirle y cualquier comentario nos puede seguir en arroba gordo max. Arroba carosandoval1. Arroba TCS, Julia López también. La única diferencia es que Caro y yo respondemos y Julia nunca. Porque tiene un teléfono del año de la cuca e hizo tu Twitter. Pero yo respondo así como a la semana. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Que viva la tía Hugo. No poder vivir sin nosotras. ¿Su nombre? Natividad es eso. Natividad un poquito más por acá, por favor. Natividad también trajo un montón de cubitos Maggi. Tiene el 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 10 y el 7. 11 dice Natividad. Y se lleva 75 dólares. Como que le hemos regalado al tiste. Madrecita, venga para acá, por favor. De dónde nos visita, qué tal está, la salud, la familia. De Iropango. ¿Estamos bien ahí? Bien, gracias. ¿Con la familia? Bien, bien. ¿Cuál es el plato favorito que usted les hace? Ah, sopa de pollo. Con maíz, por supuesto. Sopa de pollo y el arroz con los cubitos. Muy bien, riquísimo. ¿Qué número desea? El 10. 10, veamos con la madrecita, el 10. El 10, el 10, el 10, el 10. El 10 tiene... ¡Cocina! Participa para que se lleve su televisor LED de 50 pulgadas. Ya va pensando, ¿verdad? En qué parte de la casa va a colocar ese televisor espectacular. Messi lo va a ver de un 80, ¿verdad? Va a acabar. En tamaño real lo vas a ver. ¿Ha estado viendo el partido, Jenny? El de hoy no. Los anteriores sí. Obvio, obvio, estamos trabajando. Pero ¿lo ha estado viendo? Sí, lo has estado viendo. Lo has estado siguiendo. ¿Te ha gustado? Sí, fíjate. Te verán cosas, dice la palabra. La verdad es que me enorgullece saber que las elecciones americanas son las que están dando la sorpresa en este Mundial. Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. No sé qué tanto tiene... Puede influir, pero el clima. Sí. Lo que pasa es que un europeo, anda a meterlo a San Miguel, que es la temperatura de algunos de Fortaleza, por ejemplo, es de 40 y la Juana de Grado. Mira, y el otro Mundial va a ser en... En Rusia. Nada, no mete goles, hombre. ¡N, N, N, ya! Y con eso te has casado y... ¡Ay, Dios! Dale, enfrente. Maxi Efectivo, la Agencia de Sonsonante. Mañana, si tú realizas tu préstamo... ¡Gol! Mañana, el lunes 23 de junio, puedas obtener una mini canasta de víveres. ¿Cuántos goles van? Van cuatro y restan nueve. Ocho, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Bueno! ¡Viene, viene, 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 viene! Extra, ahora te voy a enseñar la nueva bola de Extra. Extra, explosión de fragancia. ¡Póngase, bolado! ¡Póngaselo! Extra, eso, eso, eso. ¿Cómo se lava? ¿Cómo, cómo? Y se lava así, 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 así. Extra. Y cómo remueve las manchas. Solo lavando con Extra. Extra. Agarra la bola rosa. Y lava así, así, así. ¿Y cómo se lava? Lava con Extra Lama, lava con Extra Lama, lava con Extra Lama. Pon una mano aquí, pon la otra aquí. Respira, respira y siente la nueva fragancia con Extra. ¿Quién fue la que llegó primero y tocó? Ven bailando. ¡Qué rico Salvador con manteca nieva! Ven, gozalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo, que la rumba está buena y contigo, morena, al santo domingo, que te veo yo. Báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo, ay, ven, gozalo. ¡Punto! Vamos a ver cuando la canción se quiste todas arriba. Pachanguines nuevos son las cosas más ricas que pueden probar. Se los recomienda Domingo para todos. ¿Quién es la verdad que me amabas? ¿Ah? Y... ¡Colgat, hija! Si quieren quita que se des... ¡Uy, pobrecito! ¡Se desbalanceó, señores, se desbalanceó! ¡Arriba! Nadie se mueva, por favor. Supongo, supongo. Mira, 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 como que es cowboy, ¿quedó? Supongo que vas con Alemania, supongo. Aquí está, mire, Alemania. Aquí no dice nada, aquí no hay nada, hay leyenda, nada. Alemania. ¡Uy! ¡Oh, qué ayuda la mujer, mire! Tiene choques eléctricos, mire. ¡Gorto! Son santanecos. ¡Ah, cómo no! En Santa Ana se conoció. ¡Vamos, Ricardo, vamos! Hay centro de canje en Santa Ana, Roxanita. Roxana. ¡Apúrese! Hay setagas en Santa Ana, pero por supuesto, santanecos pueden hablar perfectamente ya. ¡Vamos, Ricardo, vamos! ¿Dónde está el centro de canje? ¡Vale, Ricardo! Está ubicado precisamente en donde están los cines. ¡Vaya! ¿Dónde están los cines? En Santa Ana. ¡Vamos, Rica, vamos! Y que no habían quitado los cines, claro. Ya no había, pero ya lo volvieron a poner. A las pericas que molestan con eso. Está bueno que le vuelvan a poner. No había presupuesto ahí en Santa Ana. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y que no piden permiso para salir a donde quieran. Y las penas olvidar. Que levanten las manos las mujeres solteras. Que tienen la libertad. De tomarse de un traguito porque no nací del hombre. Y en la escuela gobernar. Esta noche vengo alegre. Voy a hacer lo que yo quiera. A nadie pido permiso para salirme donde quiera. Ya me cansé de llorar por culpa de una traición. Y siento que tengo ya callos en el corazón. No me importa lo que piense. Te estoy tomando una copa. No hay fierro que a mí me labre. Porque soy libre y quiero gritar. Que levanten las manos las mujeres solteras. Que han sufrido por amor. Las que han sido maltratadas y pendidas por un hombre. Que no tienen corazón. Que levanten las manos las que mandan en su casa. Que vinieron a gozar. Las que no tienen marido porque no lo necesitan. Ellas saben trabajar. Son osciles como el viento que viene de la montaña. Le echamos para la calle al hombre que nos engaña. Si a la mujer le hizo odio de la cocina de Adal. Eso no quiere decir que nos pueden maltratar. El hombre que a mí me quiera debe saber que me gusta. Será alegre y bien que será. Por eso ahora quiero bailar. A bailar.